Acacias 38, la llegada de David salva a Valeria. Acacias 38, avance del capítulo 1416 para el jueves día 28 de enero. En casa de los palacios siguen los enfrentamientos entre Ramón y Lolita. La mujer ya no puede aguantar más la tensa situación, por lo que decide dejar todos los preparativos del homenaje a Antoñito en manos de Marina. Aurelio trata de acercarse a Valeria, pero la llegada de David la salva. Valeria se muestra muy interesada por el pasado de David y se siente rechazada por él. La falsa pareja se enfrenta a su primera disputa doméstica. Mientras, Prudencio ha tomado la decisión de marcharse de casa de Felipe y llega a Dori, la nueva enfermera, quien a principio tendrá muchos problemas con el abogado. Hortensia y Rosina tratan de disimular sus problemas económicos frente a sus amigas. Liberto intenta limar asperezas con Hortensia, pero ella se lo pone fácil. Casilda no puede evitar contarle a Azucena que fue ella la que le dio la información a Guillermo sobre ella. Tras las ofertas de Maña, Servando habla con los criados para que inviertan en bolsa y Marcelo le reprende por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!